Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me he sido aquí para hablar de libros, cómics y el drama que ha sido mi reto lector de este 2021 Sinceramente no me acuerdo cuántos libros me propuse leer para este año Creo que una burrada en plan 50 o 55 Y no, 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 para nada Me he hecho de hecho la lista porque son tan poquitos que no me ha dado palo escribirlos A ver, considerando el año que llevo Estoy contenta, porque he leído, he leído bastante Lo que pasa es que me hubiera gustado mucho más leer más Pero este año ha sido con diferencia de los últimos años en los que me he iniciado más a la lectura El primero en el que lo que más me llamaba era series, pelis, anime Hay años y años, tú, hay años que no me apetece ver nada Tele y pienso, ¿para qué nadie te estoy pagando en Netflix si no lo miro? Y luego años que pienso, estoy amortizando mucho la suscripción Pero eso sería para otro vídeo Pero hoy vamos a hablar de los libros que he leído Porque literal estaba haciendo la lista Y había algunos que digo Ay, es verdad, me había leído este libro Así que voy a haceros una lectura general de todas las cosas que he leído este año Tengo como la lista de libros Y estos son como rollo mangas que me he leído en plan colecciones enteras Y voy a haceros un poco de review de cuáles han sido los que más me han gustado Los que no, etcétera Así que vamos a empezar Empecé el año leyéndome Circe Que Circe era un libro que tenía como muy puesto No puede estar porque me habían hablado muy bien de él Empecé el año con este libro y la verdad fue un libro un poco Denso para mí para empezar el año lector Porque la verdad es que me costó mucho engancharme Al final hubo mucha parte de la historia que me gustó Pero no me gustaba como estaba escrita la historia Creo que esto os lo he contado en una... Hemos hecho wrap ups este año y hemos hecho wrap ups Y también en alguna review en Goodreads y demás Pero fue como... era como muy en plan Me gusta pero se me hacía súper pesado Entonces no fue una buena lectura para empezar el año Porque no acabé muy contenta con el libro Pero luego llegó mi querida Sara J Más Con Crescent City para mejorar la experiencia Vamos Vamos Sara J Más Que en febrero saca la segunda parte Me he pedido Crescent City tapa dura en físico Porque me encantó de regalo de navidades Que me va a regalar mi madre Y me he pedido... ya tengo el segundo Me he comprado el libro en preventa ya Ya lo tengo para que me llegue a la que salga Creo que es febrero, ¿no? Febrero o marzo Bueno, no sé Que ya lo he comprado Ya dije, venga Pa' mí, pa' mí Porque... y love O sea, sabéis que Sara J Más me flipa Trono Digital, sabéis mi obsesión En los anteriores años con esta saga de libros Los tengo aquí arriba Y la verdad es que tengo muchas ganas de volverlos a leer Pero como sé que ahora Cuando saquen el segundo de Crescent City Me voy a tener que leer el primero otra vez Porque mi memoria de pez no se va a acordar de todos los detalles Disfrutaré el doble con esa saga Y la verdad es que De todas las cosas que me ha leído Sara J Más Que creo que me ha leído todos sus libros Menos alguno de la corte de rosas y espinas de los últimos Yo diría que Trono de Cristal es el primero Porque sigue ahí Aileen Aileen es que me tiene el corazón robado Trono de Cristal sería el primero Luego sería Crescent City Porque me gusta mucho el sistema mágico Todo... las tramas Muy fan, muy fan, muy fan, muy fan Y luego sería una corte de rosas y espinas Porque... bueno, también me gusta Pero... me tiran más las otras dos Así que bueno Este repuntó mi experiencia lectora en el 2021 Y disfruté de este libro como una enana Y mira que era un tochote, pero... Súper contenta Muy, muy, muy contenta O sea, 10 de 10 Después de Crescent City me leí Después del monzón Que es un libro en castellano Que trata sobre una chica Y un chico japonés Sabéis que yo, todo lo que sea Japón, I'm in love Y este libro lo encontré Un día buscando en la tienda de iBooks De Apple Remenando Estaba añadiendo como libros que quería A la lista de deseos, no sé qué Y lo vi y estaba como de oferta Y se llama Después del monzón La cara, todo y tal Me leí la sinopsis y dije Guapa en Japón Y me lo compré Me lo compré Me lo leí y me encantó Y hacía mucho tiempo que no me leía un libro En castellano Iba a decir en japonés Hacía mucho que no me leía un libro en castellano Y la verdad es que lo disfruté un montón Y me gustó mucho la historia Y era como Eran súper cookies Y era como Y la verdad es que Fue muy guay La verdad es que me gustó mucho este Y luego pasamos al mundo de Harry Potter Otra saga que Quizás ahora por el 20 aniversario Me apetece releerme Pero hace poco que me la releí Creo que hace uno o dos años Pero me leí un librito que encontré De historias cortas de Hogwarts Que te explicaba como rollo Curiosidades Y era como un librito muy corto Pero este, bueno, estuvo bien Creo que le puse un 3 estrellas de 5 O algo así, bueno Fue guay rollo ir descubriéndome esto Me gustan mucho Los mundos así de fantasía De irte enterando de más detallitos Y conocer un poco más Todo lo que engloba a la historia Pues a la trama principal, ¿no? Pues detallitos Y no sé Todo esto me flipa Igual que con todo el tema Del Señor de los Anillos y tal Luego me tomé un break de la ficción Y me leí El arte del minimalismo Que fue un libro muy rápido de leer Un libro como Que si sabes Conoces lo que es el minimalismo y tal Te da algunos tips Que la verdad pensé Oye, esto es guay Si eres una persona que se está metiendo En el mundillo este del minimalismo y tal Yo creo que es un buen libro para empezar Pero si ya sabes varias cosas y tal Y a mí es que estos libros me inquietan O sea, me llaman la atención Porque es como A ver Como Siempre hay como tips y cositas Que acabo aplicando Para nada soy minimalista Lo sabéis Al contrario La verdad es que fue un libro Que no me aportó mucha cosa nueva O algunas cosas que sí Pero era muy ligerito de leer Y bueno, pues Para la saca se fue Que me lo leí Luego llegó el segundo libro en castellano del año Que creo que para este año me propuse leer más Otra vez en japonés Cris, no Eso, el año que viene Para este año me propuse leer más En español En castellano Y me leí el Despertar de las musas De Beatriz Luengo Beatriz Luengo Upadans Y la verdad es que fue un libro Muy distinto Porque intercala como historias Como, bueno Me pareció muy bonito De hecho mi amiga Raquel Y me di cuenta el otro día De que lo tiene en físico Y las ilustraciones son preciosas También Otro libro que fue muy rápido de leer Y que Fue un libro Muy diferente Y me gustó mucho Lo disfruté Porque era como El ritmo A mí una cosa que me flipa es esto Los ritmos de lectura De algunos tipos de lecturas Algunos tipos de autores Tipos de libros Y este fue como Un soplo de aire fresco Porque intercalaba como Pequeños poemas Con historias Con reflexiones Y Y me gustó mucho Paren Paren rotativas Paren el tren Porque aquí Se viene un libro Que me ha hecho llorar Un libro que me ha hecho O sea, lo he disfrutado En las buenas Y en las malas Me ha hecho pensar muchísimo Me ha hecho replantearme muchas cosas Y Es el primer libro que leo de este autor Y ya tengo muchos de sus libros En mi lista de pendientes Que es La librería de medianoche Creo que se llama en castellano De Matt Haig Gallina de piel Solo de pensar en este libro O sea Sabéis que yo prefiero Lecturas que no me hagan sufrir Porque para sufrir Ya tenemos el día a día Y todo el mundo como está Que está todo muy mal Pero Esta lectura Era una lectura que me hizo pasarlo mal Pero para luego Reflexionar Y ver las cosas Como de otra Bueno Desde otra perspectiva diferente Es un libro Muy distinto Muy Al principio Cuando empiezas Es como Raro Pero ya cuando le coges el hilo Me flipo Me flipo Por cierto Disclaimer aquí en medio Sabéis que yo Intento no Describiros mucho Las historias Porque soy la queen De hacer spoilers Así que yo os escribo un poco Como me han hecho sentir Si me han motivado Si me han gustado Si no sé qué No sé cuántos Entonces luego Pues si os hace gracia Como me explico Podéis mirar Y podéis cotillear Que el libro os gusta A mí que no Porque Es que prefiero no decir nada Porque es que además Esta historia era como Que si digo Ya os desvelo Entonces no Prefiero que no Yo os digo que Simplemente es un libro duro Que me hizo Me hizo sufrir En algunos momentos Me hizo llorar Como una magdalena Pero Una lectura que valió Mucho, mucho, mucho La pena Después de este Pasamos a uno De mi lista de pendientes Que de hecho está por ahí arriba Que es uno de mis libros físicos De Colin Hooper Que es una de mis autoras favoritas Y era Without Merit Libro también Raro donde los haya La historia Es como muy Ok Pero también me gustó mucho Colin Hooper Tiene como Ese gancho De que Te mete rollo Historias románticas Te mete como Suspenses Secretos Lo que sea No sé qué Y luego como Todo encajando Y los momentos de eureka Que tienes Cuando vas atando cabos Es lo que más disfruto De las novelas De esta mujer En serio Llegó Leigh Bardugo A nuestras vidas Muy fan Soy muy fan Muy fan De Seis de Cuervos Muy fan de Kaz Y de todos sus planes Y llegó la serie De Shadow and Bone A Netflix No sé ahora mismo Si me leí los libros Antes de ver la serie O me leí los libros Después de ver la serie Creo que fue antes De leérmelos Porque recuerdo Que estaba viendo la serie Que en la serie Mezclan Seis de Cuervos Con Sombra y Hueso Y entonces decía Guau pero no sé qué Entonces me entraron ganas Y dije Me voy a leer los libros Y me leí la trilogía De Sombra y Hueso Y Me encantó Esta es otra autora Que bueno De hecho la descubrí Con Seis de Cuervos Y me flipa Como escribe Y sus mundos De fantasía Y todo lo que crea Y esa creo que ha sido La única Saga entre comillas Completa que me he leído Este año ¿No? Sí Sí Porque después de esta trilogía Empecé Con Miss Bourne Que al ver yo A la turra Dándome la turra Mucho tiempo En plan Léete a Miss Bourne Que te va a gustar Léete a Miss Bourne Me gustó mucho Me costó avanzar Y leérmelo Pero al final O sea Me gustó mucho De Brandon Sanderson Fan, fan, fan De El Antis Me flipó Me lo leí súper rápido Y me encantó Y con este Me costó un poco Engancharme El primero me lo leí Al final bien No sé qué Me empecé el segundo Y cayó Lo tengo ahí a medias Un poco abandonado Porque el final Del primero Ya fue como Sé que se viene ahora Un lío más grande Pero Me da para lo leérmelo Pero está Está en pause No está descartado Está en pause Ahora Finales de año Me ha dado por Bueno De hecho Hoy me ha acabado un libro Después de meses Sin acabarme un libro Luego os explico cuál es Entonces igual Miro para atrás Empiezo a Recuperar lecturas Y empiezo poco a poco A volver a leer Porque este año Me ha costado mucho En fin Teníamos el El imperio final Que es el primero Eh The Wall of Ascension Es el segundo Bueno este está Lo tengo a medias ¿Vale? Lo ponemos medio aquí He leído uno y medio De Miss Bourne El siguiente El siguiente Un libro de estos Que es ultra Hiper mega popular En el mundillo De libros de autoayuda Motivación O sea que El club de las 5 de la mañana Me lo empecé Me gustó Me motivó un poco Y luego ya empezó a ser como Es que lo siento Lo siento si os encanta Y si os gusta Y tal Pero Es que me parecen sectarios Estos libros Muchas veces Y era como muy Y entonces ya A ese momento Ya es como que Ya no me convence Ya no me convence Y era como Bueno me lo acabé Porque me lo tenía que acabar Porque me lo quería acabar Pero la verdad es que No me gustó Empezó bien Empezó bien Pero acabó mal Lo siento Me pasó Algo muy parecido Pero 500 veces peor El del momento de la hora Que creo que me leí como Nada 5 10 páginas Y fue como un No No Otro libro De así No autoayuda Si no Cultura general De Japón Me leí el método Hanasaki Libro que me empecé En audiolibro Porque hice como la prueba De audible Y luego me acabé Me acabé leyendo El libro físico Explica muchas cosas Que ya sabía De otros Múltiples libros Sobre Japón Es esta sección de aquí Que me he leído y tal Pero me gustó mucho Como estaba escrito Y como te iba como dando Como los tips y tal La verdad es que Me gustó A ver No fue de mis favoritos Mi favorito Es el de Kigai De Frances Miralles Y Héctor García Ese libro Me marcó un antes y un después Pero este también me Bueno es que a ver No os voy a decir que O sea es que todos los libros De Japón Me gustan Estoy muy condicionada En este tema No ha sido de mis favoritos Pero aprendí muchas cosas Y la verdad es que En general me gustó Y ahora llegamos Ya al final de la lista De libros De libros Luego hablaremos ahora De mangas y tal Porque os voy a enseñar Porque lo tengo aquí De hecho Los dos últimos libros Libros físicos Cris ha roto su regla Y ha comprado libros físicos En mi segundo viaje A Bruselas de este año A la vuelta Estaba muy nerviosa Porque no lo pasó bien En los aviones Estaba que no sabía Si podría volar o no Por problemas con el certificado Las malditas vacunas Las malditas cosas estas Que solo hacen que añadirme Estrés al viaje Entonces mientras estaba Esperando el resultado Del test de antígenos Para poder coger el avión En plan Fue recibir el resultado Check in e irme Y correr Estaba muy mal Y dije Necesito distraerme Porque estaba literal Haciendo así todo el rato En el mail Para ver si me daban El resto Y me metí en un Rayman se llama Rayman Rayman Ray Rayan Algo así Las tiendecitas estas Creo que el letrero rojo Del aeropuerto Que tienen revistas Snacks Libros Y de hecho El primer libro que vi Fue este Que no es el primero Que me he leído Pero me parece precioso No sé si lo veis Es un gato Se llama El gato que salvó Los libros ¿Vale? Es de Sosuke Natsukawa Por lo tanto Autor japonés Me llamó mucho la atención Porque me recuerdo mucho A las crónicas Del gato viajero Que es otro Otro libro Que tengo también ahí arriba Que me gustó mucho Es de un autor japonés Los autores japoneses Son como muy diferentes Y yo Lo típico ¿No? Haces así la vista Y la portada Muchas veces Es lo que te gana Y vi al gatito Y el doradito Y literalmente dice ¡Ah! ¡Uh! Autor japonés Me leí la sinopsis Que es ridículamente corta Pero con esto dije Y al ladito Al ladito teníamos este Que es And now you're back Que ahora has vuelto De Jill Mansell Autora que tiene Una carrera muy prolífica Porque tiene como Un momento Todos estos libros Cris no había oído hablar de ella Es una autora de romance Y la verdad es que Me leí la contraportada Estaba yo toda nerviosa Y dije ¡Ah porra! Me compro los dos Porque me gustaban los dos Me llamaban la atención los dos Y me empecé Directamente este Porque me apetecía más Leerme este Que era como más ligerito Para no pensar Estaba ahí toda rayada En plan Y si sale ahora el dispositivo No voy a poder volar Que no llego al avión Bueno pues me puse ahí Y entonces se hizo ¡Ping! Y me llegó la notificación Todo bien Es negativo Me fui pitando Pasé el check-in Y llegué al avión A ver no tarde Justa Pero llegué al avión Y entonces estaba Hace todo esto Pues que empecé a leérmelo Y literal Me leí un montón No sé cuánto Quizás me leí un trozo así Y justo la semana pasada Que volví a Bruselas No la había vuelto a coger Me leí como todo el tocho de este Y hoy Me lo he acabado Y me ha gustado mucho Ay a mí es que sabéis Que un libro romántico Es que me ganan siempre Todo esto Me ha gustado mucho 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 Porque Es uno de esos libros En los que tienes Múltiples tramas Con rollo Diferentes parejas Diferentes personajes No sé qué Tienes una Una trama principal ¿No? Pero va siendo como Se van cerrando Los diferentes capítulos De las diferentes Parejas, relaciones Amistades y tal Y me ha gustado mucho Ay me ha gustado mucho La verdad es que me ha gustado mucho Y ha sido como Un muy buen libro Pues para Bueno es que no sabéis La satisfacción que me ha dado Terminarme el libro Y decir Echaba menos la sensación De haberme acabado el libro Y digo Jolín tengo que leer más Entonces Hoy o mañana O cuando sea Tampoco me voy a obligar Quiero empezar a leer este Entonces Vamos a ir a la segunda parte De la lista Que son Mangas Y cómics Este año Me leí El tercer tomo De Heartstopper Que os dije Que me encantó Me parece demasiado Cookie Como para no leérmelo Y son libros Que me gustaría Me quiero comprar Los volúmenes Porque los quiero tener aquí Al lado de Mis cómics Y mis libritos De pues Ay que no lo veis Estoy señalando Bueno tengo los de Croqueta y empanadilla Y estas cositas Y me gustan mucho Mangas 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 Este año Me he obsesionado Mucho otra vez Con Sailor Moon Veréis próximamente Que la obsesión Ha sido heavy No digo nada Y me he vuelto Y me he vuelto a leer Todos los cómics De Sailor Moon Que son todos estos de aquí Y los de Sailor V Que son de mis historias favoritas De la infancia Después de Inuyasha Cardcaptor Sakura Hablando de Cardcaptor Sakura Más mangas Que me he comprado Barra leído Que manga Si que me permito Comprarme Los tenemos aquí abajo Un momento Que voy por el 5 Por eso que sé Que ya hay varios más Pero la Cardcaptor Sakura Clear Card Arc Que es como la siguiente historia Que están haciendo Luego De Sakura también Un momento Se me ha caído ágil Me compré Básicamente porque los vi No me había ni enterado De que habían sacado esto Me compré el pack De Tsubasa Tsubasa Que la tengo Está escondida aquí abajo No sé si la veis Es una O sea Es mi historia favorita De las Clamp Y cuando vi que habían Me dije Para mí Por favor Por favor Y me compré el pack De hecho era un pack De los tres cómics Que es la parte De Nira y Kanai Otro manga De las Clamp Que me he releído Ha sido este Omnibus Que tengo aquí Que este me lo traje De Londres Si no me equivoco Que es Wish Que creo que si no Son como cuatro tomos Que esto es otra historia De las Clamp Y Wait Porque había un par Bueno Fritz Basket Que me he leído Los cuatro tomos Que tengo Porque me compré El cuatro este año Y Y a veces me da Que cuando me compro Me releo Hasta el momento Que tengo Que me he visto El anime completo Tengo pendiente De verla a continuación Así que no me digáis nada Bueno Estos son como mangas Estos Como un poco Con los libros Que son series Que de verdad Me gustan mucho Y me voy comprando Los tomos así Más grandes Igual que Hanna Yoridango No me lo digas No me lo digas con flores Que no sé si veis Que el seis Lo tengo con el plastiquillo Aún Porque no me lo he leído Porque esta sí Que la quiero acabar Luego tengo Nuevos Que compramos con Albert Slam Dunk El uno Y el uno De Rurouni Kenshin Que son otras De mis favoritas Más así Queda de De chico Que no es tan Sojo Ni historia de amor Ni nada Y creo que con esto Llegamos al fin De la lista Bueno A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Quince libros Y medio Si contamos el segundo De Missborn Y bueno Ya os diré Si este me lo leo O no me lo leo A final de año Si van a estar Dieciséis O no Y luego pues Los mangas En fin A ver Me he leído más de un libro Al mes Si lo contamos así Pero no ha sido Un buen año lector Para mí Tenía mucho bloqueo Pero bueno También va muy ya O sea No leo por obligación Porque vamos Si tuviera que leer por obligación Ya le cogería manía Pero en fin Esos son todos los libros Mangas Comics Que me he leído Durante el 2021 Si tenéis recomendaciones Decidme cuál ha sido Vuestro libro del año Abajo Porque Why not ampliar La lista de libros pendientes Cris Cuando tienes Muchos libros Por acabar Y por leer Pero bueno Si tenéis alguna Que digas Si te ha gustado este Te va a encantar este Pues Abajo por favor Yo me lo apunto todo Y que nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Que es más cerca Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!